7876164879, el número del sabor Donde el hambre se detiene Carretera 848, no te lo vas a perder Kilómetro 0.1, donde el flow va a encender En la coqueta, todo lo que pruebas es ley Desde batatas asadas hasta el pan que te hace rey Al lado de los grandes, pero aquí brilla el sanzón Te agujillo alto en la casa, siempre el ritmo del reggaetón Llama ya 7876164879 Que aquí te atendemos y el sabor te lo debes De lunes a sábado, estamos listos pa' ti Ven y descubre el secreto que se esconde aquí No te confundas, la dirección es clara En el 848, donde el sabor dispara Kilómetro 0.1, donde es que uno asegurado La coqueta te espera con el tato bien cargado Así que marca, no lo pienses más 7876164879, el compás Trujillo alto, vibra con el sazón que aquí se cuece Ven y prueba lo mejor que la coqueta te ofrece La maya 7876164879, el compás Trujillo alto, vibra con el sazón que aquí se cuece Ven y prueba lo mejor que la coqueta te ofrece Yeah, a la coqueta te ofrece Yeah, 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 yeah A la coqueta te ofrece